¿Qué es el emprendimiento? Creo que de la vida es ser emprendedor, pero el emprendedor en realidad es una persona trabajadora, perseverante, que no tiene miedo a las adversidades y que en realidad quiere aportar al desarrollo de una sociedad o de un país. Y creo que para eso nosotros también estamos, ¿no? Una institución, todas las instituciones financieras deberían velar no solamente por el tema de lo que hacemos, intermediación financiera, pero sobre todo es crear nuevas alternativas a otras personas que puedan emprender. Sabemos lo duro que es porque Vizández nació así, nacimos desde abajo, desde las personas que en realidad no querían aportar el proyecto, pero creo que hemos ido aprendiendo que la vida es de constancia y eso es lo que queremos trasladar a las personas. Que en realidad cuando uno cree, tiene un sueño, hay que cumplirlo y eso es fundamental. Y ahora tienen los canales adecuados. Impulsa está apoyando no solamente en el tema económico, sino también en el tema educativo, que es lo principal, porque los emprendedores necesitamos ser educados. Y creo que ahí tienen una herramienta importante para salir adelante. Claro que con relación a las decisiones anteriores a la actual, estamos en condiciones diferentes, distintas. Muy distintas y pienso que es, ante la crisis hay oportunidades y creo que las personas deberían aprovecharlos, ¿no? Hemos visto que mucha gente ha hecho un negocio que normalmente no era rentable, ahora es mucho más rentable. ¿Por qué? Porque las condiciones económicas han cambiado, pero los gustos de los consumidores lo también. Entonces hay que aprovechar esas necesidades que tenemos las personas para poder encaminar nuestros productos. Así que yo pienso que a pesar de la crisis hay oportunidades para crear nuevos negocios. ¿Y finalmente motivar a que la gente siga adelante, justamente con este tipo de proyectos y con el apoyo, obviamente, de entidades financieras como Vizans? Invitarles, en realidad, pienso que si uno tiene una idea innovadora, ya está con esa innovadora, apuntarse, porque es un referente el tema de impulsa. Han sido los canalizadores para que las organizaciones vayan creciendo, los negocios también. Y pienso yo que es una manera de impulsar el emprendimiento aquí en Cotopaxi. Y aparte también existen otras organizaciones en donde están incluidas el GAD Provincial, el GAD Cantonal. Entonces estamos armonizando unas muy buenas políticas con organizaciones serias estatales que en realidad van a apoyar mucho a las personas que en realidad quieren emprender. Tenemos la conciencia clara de que los anteriores protagonistas y los que se inscribieron en los años anteriores, ya sus negocios están floreciendo y están participando. Hay algunas empresas que ya están empezando a exportar, entonces pienso que solamente hay que dar ese paso importante a cambiar la forma de pensar. Y yo creo que eso en adelante va a seguir cumpliendo su sueño.